Me engaño solo, tengo esperanza Veo que mis cosas no cambian y tengo esperanza Me engaño solo, veo este mundo como va Dime si la puerta cerrada es alguna salida Me engaño solo, me engaño solo Donde está el sentido que tiene estar es siempre lo mismo Me engaño solo, me engaño solo Duele despertarse y creer en algo que no pasa Me engaño solo, me miro a los ojos Cuando en el espejo me miento por un mejor mañana Me engaño solo, quitomo tus manos Como con mi propio calor te hago sentir más segura Me engaño solo, me engaño solo Como aprendí a callarme cuando tengo problemas Me engaño solo, me engaño solo Como aprendí a curarme aviciando mis penas Me engaño solo, tengo esperanza Sigo otro día intentando empujar esta rueda Me engaño solo, me digo es redonda Pero como sangran mis manos empujando esta piedra Me engaño solo, me engaño solo Me engaño solo, como necesito tu cuerpo dándome mi caricia Me engaño solo, me engaño solo Me engaño solo, como necesito tu cuerpo dándome mi caricia Me engaño solo, me engaño solo Me engaño solo, me engaño solo Me engaño solo, me engaño solo Me engaño solo Me engaño solo ¡Suscríbete al canal!